Soy el de tu mano, cuero, si te huiré, te pongo Soy el de tu mano, cuero, si te huiré, te pongo Ya viene repiquetiendo, invitando a tus amigos Viene el sonero mayor, invitando a los soneros Viene el sonero mayor Golpeando de puerta en puerta, llegó doña Filomena Golpeando de puerta en puerta, llegó doña Filomena Invitando a sus amigos al casamiento de la nena Invitando a sus amigos al casamiento de la nena Cuando ella era cuarentona, tenía papi picón Cuando ella era cuarentona, tenía papi picón Si no fuera un mulatito que la conoce de noche Si no fuera un mulatito que la conoce de noche Cuando comenzó la fiesta, tocaba los que veré Cuando comenzó la fiesta, tocaba los que veré Y un viejito que bailaba, levantaba por bailar Y un viejito que bailaba, levantaba por bailar Micaela lo bailaba, Adelaina lo gozaba Y un viejito que bailaba, Adelaina lo gozaba Lo bailaba Pedro el Coco Y un viejito que bailaba también Lo bailaba Pedro el Coco Lo bailaba en un solo pie Lo bailaba Pedro el Coco Lo bailaba en un solo pie Cuando terminó la fiesta, tonito se había mareado Cuando terminó la fiesta, tonito se había mareado Y un perro estaba lambiendo la cabeza Y un pelado Y un perro estaba lambiendo la cabeza Todavía no ha llegado el día 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 Todavía no ha llegado el día